buenas tardes bienvenida aquí vengo haciendo un tutorial de cómo editar una foto en adobe photoshop lo primero tenemos que editar y duplicar la el fondo o hacer una nueva capa poniendo aquí el nombre por ejemplo voy a poner aquí carlos ok ya es el fondo luego tenemos que ponerlo en la parte de aquí los el brillo contraste y todo para poder editar una mejor foto y podemos poner en la parte de aquí ponemos un poco de brillo podemos ponerle un poquito bajo o un poquito de alto pero que no se de mejor opacidad por ejemplo podemos poner un 12 a un 18 y el contraste perfecto ahí está un poco de brillo y de contraste igual podemos poner en curvas para poder un poco hacerle un poco más brilloso más de acuerdo a la fotografía como la podemos observar perfecto igual aquí podemos poner en equilibrio en intensidad ahí lo podemos la saturación lo podemos bajarle o lo podemos disminuir de acuerdo a la foto que podemos verle por ejemplo le podemos en la parte de acá también podemos ver también podemos ver arreglarle por ejemplo filtro de fotografía ahí le podemos usar el color que nos parezcamos por ejemplo un tomatito y le podemos poner la densidad del color por ejemplo si ven como están cambiando la densidad ponemos un acá위лек放心 ponemos un 43 y ahí está la densidad de la foto igual podemos implementar el